Hola, muy buenas noches, mis estimados youtubers. Aquí de nuevo en la aventura histórica que podemos tener y apreciar en la ciudad de Hermosillo. Una imagen y representativa de nuestra ciudad de Hermosillo es la Catedral de la Virgen de Asunción. Esta catedral fue creada y fundada anteriormente, era una capilla, la cual en 1877, gracias al comandante Murrieta, por orden de la arquidiócesis de Hermosillo, se empezó a modificar la capilla, esta catedral se empezó a construir anteriormente, como les comento, era una capilla, la capilla de la Virgen de la Asunción, y empezaron a construir esta hermosa catedral. La cual tiene una altura de 30 metros. La construcción de esta capilla, más bien de esta catedral, que anteriormente les comenté era una capilla, terminó en el año de 1908. En 1967 se terminó la cúpula de esta capilla, y pueden apreciar que es un orgullo arquitectónico de la arquidiócesis de la ciudad de Hermosillo. Frente a esta catedral tenemos el Palacio de Gobierno Municipal, y en el centro, en medio de ella, se encuentra la Plaza Zaragoza. Esta plaza, en los precursos del día, es una plaza muy tranquila, donde podemos venir a descansar, tiene varias bancas, lugares donde podemos comprar algunos de los antojitos y, pues, los munchies, ¿no?, que podemos comer en este lugar. Por las tardes ya empiezan a llegar los familiares, familias completas, niños, señores, señoras, muchachos, novios, ¿no? Es un lugar muy agradable, es un lugar familiar, en el cual podemos, pues, ver algunas cosas muy, muy interesantes, en las cuales, ahorita, en esta aventura histórica, en un lugar que tiene ya casi 200 años, podemos apreciar muchas cosas atractivas, dignas de la ciudad de Hermosillo. Aquí vamos a saludar a alguna de las personas que vienen a visitar nuestra catedral. Muy buenas noches, mi nombre es Walter, vengo del canal YouTube Puro Chucky Sonora. ¿Pueden mandar un saludo, por favor, a Puro Chucky Sonora? Buenas, Puro Chucky Sonora, hola, hola. Disculpe, disculpe nada más. ¿Qué le parece la Plaza Zaragoza? Eh, pues, está agradable, ahorita, pues, está tranquilo, de hecho, se me hace raro porque es viernes, pero, pues, sabe, fue un lugar para venir a salir o a pasear. Un lugar familiar, ¿no? Traer a los, a las bebas más que nada. A la niña, qué hermosa, la niña, saludan, hola. Hola, mamá, dile. Hola, mi nena. Hola, dile. ¿Me puede decir su nombre, por favor? Yo soy Estefanía Romero. ¿Se puede decir que es un lugar tranquilo y apto para familias completas, no? Sí, sí, gracias a Dios. Bueno, le doy las gracias por atender mi, pues, mi plática para mi canal de YouTube. Muy bien. Les pido nada más ahí que nos visiten, Puro Chucky Sonora. Diga su nombre. Daniela. Daniela, muchas gracias, Daniela. Vamos a continuar contra, perdón, vamos a continuar con nuestra aventura histórica de nuestra ciudad de Hermosillo, que es una de las ciudades más importantes de nuestro estado de Sonora. Muy buenas noches, señoritas. Un saludo para el canal de Puro Chucky Sonora. Dios, que no saben que estoy aquí. No importa, saluden al canal Puro Chucky para que nos visiten y nos den like. Diga su nombre, señorita. Póngase el cubrebocas. ¿Qué tal? ¿Cómo se la están pasando? Muy bien. Un lugar agradable, ¿no? Sí. Un lugar típico sonorense, hermosillense, en el cual podemos venir a disfrutar un tiempo tranquilo, de desestrés, de relax, ¿verdad? Y comer algo de nuestros monchis típicos sonorense. ¿Qué estás comiendo, muchacha? Ya se acabó. Bueno, muchas gracias, muchacha. Gracias por atender mi consulta con ustedes. Con permiso. Continuamos viendo este lugar. En sus inicios, la Plaza Zaragoza tenía pisos de madera. Ahora, ahorita vamos a subirnos a lo que es el kiosco de la Plaza Zaragoza. En la época de los noventas, los pisos fueron cambiados de madera a lo que estamos viendo actualmente, ¿no? Mosaicos, pisos de concreto para mayor resistencia, ¿verdad? Y que perduren más los pisos. Como podemos ver, hay bastante vegetación, árboles que nos dan sombra, haciendo que la ciudad de Hormosillo es representativa de un calor bastante fuerte, porque estamos en el desierto sonorense. Asimismo, pues los invito, ¿verdad? A que visiten esta Plaza Zaragoza en el centro de la ciudad de Hormosillo. Un lugar con mucha historia, con mucha tradición, y con un tiempo, más bien pueden dedicar su tiempo para relajarse y divertirse de una manera sana y agradable. Como pueden ver, vienen familias completas, niños comiendo sus algodones de azúcar. ¿Qué tal, mi niña? ¿Cómo te llamas? Valentina. Estamos grabando para el canal de Puro Chucky Sonora. Manda un saludo a Puro Chucky, Valentina. Hola, hola. ¿Qué tal, señora? Diga su nombre para Puro Chucky Sonora. Nunca he visto. Ah, pues aquí ya vas a poder salir en el canal de YouTube Puro Chucky Sonora para que nos den like. Manda un saludo, señora Puro Chucky. Hola, Puro Chucky. Saludos a la Secretaría de Hormosillo. Para el canal de Puro Chucky Sonora. Muy buenas noches, señor. ¿Qué tal se le están pasando en pareja? Tranquilo. Tranquilo, a gusto, ¿verdad? Bueno, los invito a mi canal de Puro Chucky Sonora. Ahorita estamos haciendo una grabación para los monumentos históricos de nuestra ciudad, de Hermosillo, ciudad capital. Colonia Centro. Invitándolos a todos ustedes para que pasen, para que pasen a divertirse de manera sana y agradable. Y tenemos varios atractivos culturales, como personas que vienen a cantar con guitarra, ¿verdad? Vamos a acercarnos con nuestro amigo que está tocando la guitarra. Vamos a grabarlo. Muchas gracias, señora, por su atención. Puro Chucky Sonora. Tenemos varios atractivos culturales. Como podemos ver también, aquí tenemos un gran amigo que ya somos conocidos de hace tiempo. Se dedica a hacer dibujos de las personas que vienen a divertirse aquí, aquí a nuestra plaza Zaragoza. Vamos a platicar un ratito con nuestro amigo. Es muy conocido por parte de su servidor, de Puro Chucky Sonora. ¿Qué onda, compa, cómo estás? Nos conocemos de un lugar que se llama El Pluma Blanca. También los invitamos a que vayan a divertirse a ese lugar. Son lugares muy, muy, muy conocidos de la ciudad de Hermosillo. ¿Nos puedes platicar un poquito de tu trabajo cultural que realices? No, soy muy tínero con las entrevistas. Bueno, muy bien. Vamos a ver si se pueden fijar. Aquí mi amigo hace... ¿Tu nombre nada más completo? Carlos. ¿Carlos? Bueno, aquí en la plaza Zaragoza pueden venir y realizarse un dibujo chusco, cómico. Esta persona... ¿En cuánto tiempo terminas un dibujo? Cinco minutos. En cinco minutos nos hace un dibujo, como pueden ver, ¿verdad? Algo con un recuerdo para que se lo lleven los turistas, tanto locales, nacionales e internacionales, ¿verdad? ¿Continuamos? Salen en cien por persona, pero ahorita me está preguntando a mí, caballero. El comercio. Con permiso, continuamos. Carlos, muchas gracias. Suerte. Seguimos grabando en nuestra aventura histórica y de tradiciones, usos y costumbres de la ciudad de Buenos Aires. Estamos subiendo aquí al kiosco de la plaza Zaragoza. Como pueden observar y les comentaba hace un momento, los pisos anteriormente, cuando se terminó la catedral en 1908, iniciaron con los pisos de madera. Si se pueden fijar, aquí el kiosco tiene pisos de madera que han sido renovados con el tiempo, ¿no? Pero es un kiosco muy, muy bonito, con arquitectura muy atractiva, muy bien iluminado. Lugares tradicionales de la ciudad de Hermosillo. Y podemos ver, vienen niños, jóvenes. Saludos a Purushuki, Sonora. Hola. Un saludo a Purushuki. Canal de YouTube. Ah, ok. Purushuki. ¿Me puede decir tu nombre? Alexia. Alexia. Para que nos visites en Purushuki, Sonora, te vas a poder ver en nuestro canal. Gracias, jóvenes. Saludos. Oiga. También tenemos otros atractivos, ¿verdad? Como gente que viene a vender souvenirs, dulces para los niños, cuestiones manuales, artesanales. Como la señora que viene vendiendo aquí sus moños, también. Vamos a platicar un poquito con el Spider-Man. Es un atractivo de aquí de la Plaza Zaragoza. Manda un saludo a Purushuki, Sonora. Ahí nos puedes ver y nos puedes dar like. ¿Qué es lo que vendes, Spider-Man? Todo sorpresa. Tienen juguete y confeti en la cabeza. Ah, tienen un juguete sorpresa y confeti en la cabeza. Bueno, aquí pueden ubicarse con el Spider-Man. Spider-Woman, ¿no? Bueno, muchas gracias. Está muy interesante, muy atractivo. Pueden venir a visitar nuestra Plaza Zaragoza, que a un costado tenemos, como les comenté, el Palacio de Gobierno Municipal y la Plaza, lo que es la Catedral. Son lugares muy, muy, muy atractivos, muy suaves, tranquilos, donde podemos venir a degustar, pues, alguno de los monchis sonorenses, ¿verdad? Buenas noches, buenas noches. Estamos grabando para Purushuki, señora. Buenas noches. Bienvenidas, vienen familias completas a nuestra Plaza Zaragoza, para todos los turistas que vengan. No les voy a quitar tiempo, nada más para decirles que soy Walter Juguera, el dueño del canal Purushuki y Sonora. Ahí van a poder verse en nuestro canal. Los invito para que vean este canal y puedan observar las bellezas que tenemos en nuestra ciudad de Hermosillo. Gente muy calmada, tranquila, agradable, simpática, trabajadora. Y, pues, como todo, ¿no? Ya en la tarde, ya la gente, cuando sale de trabajar, viene a disfrutar un rato de dispersión. Vamos a continuar con nuestra aventura. También tenemos un grupo de personas que vienen a transformar la vida de nuestros hemiscienses, que están involucrados en problemas de consumo de sustancias prohibidas. Por lo cual, vamos a hacerle unas preguntas aquí a nuestro amigo. ¿Nos puede decir tu nombre para Purushuki y Sonora? No, está bien, sí. Ok. Buenas tardes. Bueno, ellos se dedican a vender burritos para ayudarse, para ayudar a otras personas. Muchas gracias. Continuamos con nuestra abertura. Ahorita vamos a continuar con nuestro video. Gracias. Aquí podemos observar un puesto de juguetes dentro de la Plaza Zaragoza, donde los niños, pues, vienen con los cojadas y pueden obtener algún juguete divertido para entretenerse en los ratos de dispersión aquí en la Plaza Zaragoza, de nuestra ciudad capital, Hermosillo, Sonora. Vamos a hacerle unas preguntas aquí a nuestro amigo que está en el puesto de ventas de juguetes. ¿Nos puede decir tu nombre para el canal de Purushuki y Sonora de YouTube, por favor? Adán. Adán, Adán. ¿Qué es lo que vendes aquí, Adán? Juguetes. Juguetes. ¿A precios económicos? Sí. Bueno, muy bien. Invítalos a todas las personas que nos están viendo en nuestro canal a que vengan a visitar la Plaza Zaragoza y que puedan obtener un juguete aquí para sus niños y que estén divertidos. Invítalos, por favor. Que vengan a comprar para acá la Plaza Zaragoza. Muy bien, Adán. Muchas gracias. No te quito más tu tiempo. Son gente muy trabajadora. Puro Shuki y Sonora, para que nos des like. Ahí puedes visitarnos ahorita en este momento. Buenas tardes. ¿Cuál es tu actividad aquí en la Plaza Zaragoza? Verá que yo traigo un servicio diseñado para comodidad del cliente. Yo probé un café tostado en hornilla con leña y mezquite, de manera móvil y cómoda para que se lo disfrute. Tengo crema azúcar para que se lo disfrute al mundo. Oye, qué bien está tu proyecto atractivo, ¿no? Es café tostado 100% en Hermosillo, Sonora. Se podría decir que es un café artesanal, ¿verdad? En efecto, sin embargo, lo maneja una empresa local. Se llama UPA. Ellos traen un grano chapaneco que se cuesta con leña en la región, lo que le da un toque único. Exacto. Todo lo que se produce o se cocina a base de la leña del mezquite da un sabor inigualable desde el menudo, el pozole, el café. Todo lo que podemos consumir que se haya procesado por medio del fuego a base de leña de mezquite queda exquisitamente bien elaborado. Un saludo para Shuki Sonora y tu nombre por final. Un saludo a Shuki Sonora. Mi nombre es Karim Díaz y estoy para servirle. Si se fijan, pues los hermosillenses nos destacamos por tener una muy buena actitud, una buena atención de servicio al cliente. Y así también tenemos lugares donde podemos, pues, comernos, no sé, un vaso de coctel de elote. En otros estados le dicen esquites. También podemos comprar papitas fritas, chocolate, champurro. Champurro es una bebida tradicional sonorense elaborada a base de harina de maíz. Y también tenemos los tradicionales churros rellenos. En todo México son conocidos como churros rellenos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, señora. Un saludo para Shuki Sonora. Un saludo. Gracias, gracias. Seguimos grabando nuestra aventura histórica de usos y costumbres. Y también una aventura gastronómica para que las familias vengan y visiten nuestra tradicional plaza sonorense. Mi nombre es Walter. Vengo del canal Puro Shuki Sonora. Estamos grabando para que el mundo conozca nuestros usos y costumbres, cuestiones históricas y todo lo que refiere a la gastronomía hermosillense sonorense. Señor, muchas gracias. No le voy a quitar su tiempo. Puedes decir su nombre. Un saludo para Puro Shuki Sonora, por favor. Hola, mucho gusto. Soy Edgar. Un saludo a todos. Ok. Ahí visítenos en nuestro canal de YouTube Puro Shuki Sonora. Continuamos aquí en nuestra aventura. Está muy, muy interesante todo lo que podemos descubrir en nuestra ciudad. Si nos metemos. Es algo impresionante la historia. Vamos a hablar un poquito aquí con nuestro amigo. Muy buenas tardes. Muy buenas noches, Llano. Buenas noches. ¿Nos podrías decir tu nombre y qué es lo que te dedicas aquí, por favor, para nuestro canal? Sí, Jorge. Jorge, tenemos un negocio de tositos, tositos del rey y catedral. Manejamos una charola que lleva cacahuate, pepino, rielito, sabrita. Esa es coger. Lleva camarón, carne seca. La bañamos con clamato. Y unas salsas de la casa que llevan chistepín y naranjula también. Manejamos tamales preparados que llevan las de carne, llevan barbacoa encima. Ponemos repollo, la bañamos con el juguito también. Manejamos fresas con crema, manejamos el trocito con verdura, con queso. Tenemos gran variedad aquí para que nos acompañen. Manejamos las uvolas y las limonadas minerales. ¿Nos podrías decir que es una uvola? Una uvola es una bebida con cubo de uva. Nosotros preparamos la uva que la calentamos y la culpa la dejamos para preparar. Le echamos limón también, le ponemos agua mineral y se escarcha también con chamuyita. ¿Productos artesanales? Sí, es. Muy bien. Muchas gracias, amigo. Visítanos en nuestro canal Puro Xuki Sonora, en el canal de YouTube, para que puedan ustedes mirar todo lo que, observar todo lo que estamos grabando esta noche tan hermosa que tenemos en nuestra ciudad capital. ¿Qué tal el clima? ¿Algo fresco? Fresco nada más, ¿verdad? Correcto. Ahorita estamos disfrutando de que no está haciendo calor. ¿Puedes decir su nombre, por favor, para Puro Xuki Sonora? Mi nombre es Walter. Maximiliano. Maximiliano, un saludo para Puro Xuki Sonora. Hola. Diga mi nombre de mi canal. Me llamo Luz. Puro Xuki Sonora. Puro Xuki Sonora. Ambos, Puro Xuki Sonora. Eso es todo. Así son de agradables los hermosillenses. Si somos un poquito, alzamos la voz, pues así somos nosotros los norteños, se podría decir, ¿no? Bueno, pues seguimos caminando por nuestra hermosa plaza, Zaragoza, un lugar muy agradable, tranquilo, donde pueden venir a degustar algunos de los monchis nocturnos, ¿verdad? En realidad no adquiere aquí una cena, sino nada más es pues para comer algo y divertirse, convivir. Mi nombre es Walter, vengo del canal de YouTube Puro Xuki Sonora. Nada más manden un saludo, no los voy a interrumpir. Un saludo para Puro Xuki. Un saludo para Puro Xuki. Muchas gracias muchacha. Ahí nos puedes ver para que nos des like. Muy bien. Con permiso, seguimos con nuestro caminar aquí en Puro Xuki Sonora. Vamos a llegar con nuestro amigo aquí que hace elotes asados, tatemados a la leña. Vamos a platicar un poquito con nuestro amigo, a ver qué es lo que tienes aquí. Primero tu nombre para Puro Xuki Sonora, si es tan amable. Elías. 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 ¿Qué es lo que vendes aquí en tu carreta? Elotes asados, tatemados, tatemados, frescas, y coctel de elote. Muy bien. ¿Cómo es la elaboración de los elotes asados aquí? Están igual que los de los escondidos, con mantequilla, crema, queso. Lo que es mantequilla, crema, queso y es con leña, ¿verdad? Sí. Hechas con leña, con leña, con carbón, de mezquite. Muy bien, continuamos con nuestra aventura. Muchas gracias, señor, por su atención. Visítenos en nuestro canal de YouTube Puro Xuki Sonora. Y pues, como les comento, es un lugar muy tranquilo, agradable, confiable. Estamos 100% protegidos aquí, pues, se puede decir, ¿no? Por la ley municipal. Un dato muy interesante, como les comentaba, la edificación de nuestra catedral de la ciudad de Hermosillo fue mandada a hacer por la arquidiócesis de nuestra capital en 1867. Empezó el proyecto, se inició en ese año, pero iniciaron la construcción ya totalmente de nuestra catedral de la ciudad de Hermosillo, de la catedral de la Virgen de la Asunción. En 1877 fue apoyada por el comandante Murrieta de la base militar del Titic en esas épocas, ¿no? Inicialmente esta catedral era únicamente para la milicia de este lugar militar del Titic. Vamos a continuar visitando nuestros lugares hermosos de la ciudad de Hermosillo. Como pueden observar, tiene una atractiva visibilidad del Palacio de Gobierno Municipal. Un lugar muy, muy bonito, con emblemática muy importante. Y, pues, los invito de nuevo a que nos visiten aquí en nuestra ciudad de Hermosillo, en el centro de la capital. Aquí tenemos otro lugar donde podemos degustar alguno de los... de los manchis. Vamos a platicar un ratito con nuestro amigo. Venimos de Puro Suti, Sonora. Mi nombre es Walters, es un canal de YouTube de usos y costumbres y cuestiones de alimenticias, gastronomía y lo típico de Hermosillo, Sonora. Nos dices tu nombre, por favor. Eugenio Verduzco, para servirle. Eugenio Verduzco. Así es. ¿Qué es lo que venden aquí? Tenemos tostitos, pepiguate, raspados, fresas con crema, tosticarne, tostielote, de todo. Bueno, ¿y qué se puede decir? ¿Qué es un, por ejemplo, la charola que estás preparándose, la señora, ¿qué es lo que lleva? Se llama pecherona. Lleva duros de cuadro pequeños, con repollo, pepino, tomate, aguacate, crema, cacahuasca y revista. ¡Uy! Limón, salto, chamoy, se le pone a usted al gusto. Si gusta ciruelas o jamaica, también se le puede agregar. Muy bien. Por ejemplo, si no traigo efectivo, ¿te puedo hacer transferencia? Transferencia y con tarjeta. Estamos actualizados y a la vanguardia con la tecnología. Fíjense lo importante que es tener un puesto de diferentes productos alimenticios que podemos obtener aquí, pero siempre con la mejor calidad y salud al momento de consumirlos y con la atención que se merecen. Si se pueden ver, es un juez muy trabajador y muy atento. Gracias, amigos. Que tengas excelente tarde, excelente noche. Seguiremos caminando aquí. Tenemos de alegar la vista. Es la continuación de nuestro Palacio Municipal. Es un lugar muy hermoso. Aquí tenemos también el paso... El paso hacia un lugar que se llama la Plaza de los Cien Años. No, perdón, me equivoqué. Es la continuación de la Plaza Zaragoza. Continuamos viendo. Podemos ver cuestiones artesanales que se elaboran en nuestra ciudad capital de Hermosillo. Ahorita vamos a platicar acerca de los productos artesanales. Aquí está de nuevo nuestro amigo de... De allá de... No digas de dónde. Bueno, venimos a visitarlo de nuevo. Es una persona muy trabajadora. Donde quiera nos vemos, nuestro amigo. Muy buenas noches. Venimos de nuevo aquí en la Plaza Zaragoza para Puro Xuki Sonora. Diga su nombre, por favor. Damián Ortega. Damián Ortega, ¿qué tal, Damián? ¿Cómo estás? ¿Qué es lo que vendes aquí, Damián? Aquí estamos con productos regionales, artesanías de productos regionales sonorenses. Excelente. Estamos en el programa de... Conerica, Instituto Municipal de Cultura y Arte. Instituto Municipal de Cultura y Arte, como les mencionaba. Tenemos muchos atractivos culturales donde podemos ver la artesanía sonorense, como les platicaba en el video del Mercado Municipal. Tenemos una... Somos privilegiados porque contamos con un árbol que se llama palo fierro. Es donde se obtiene una madera, después de los 100 años, una madera muy resistente, con la cual nos fabrican estas hermosas figuras, con las cuales se hacen dominos, se hacen figuras de diferentes atractivos florenses, como puede ser la tortuga de nuestro mar, que es el golfo de... ¿De aquí? ¿Del mar de Cortés? Del mar de Cortés. De Cortés no es, es de nosotros. Sí, por supuesto. Cortés se apropió. Vino y se apropió. Pero, en fin, en el mar de Cortés se pueden observar muchos de nuestros atractivos marinos, como la tortuga, como la ballena, delfines, en fin, ¿verdad? También tenemos el tradicional saguaro, que es de acá, de nuestro estado. Es un saguaro muy, muy, muy peculiar de nuestro estado. Y artesanías muy atractivas. Atrapasueños yaquis. Atrapasueños yaquis. ¿Qué es un atrapasueño yaquis, señor? Un atrapasueño que atrapa la energía negativa y la pesadilla. Esa es la función principal. Ok, para las personas que no pueden dormir, por decirlo así. Puede ser, puede ser. O para los que le rodean la envidia, que no hay. ¿Verdad que sí? Pues aquí, con nuestro canal Puro Chucky Sonora, no existe ese tipo de formas de pensar. Aquí la intención de nosotros es compartir al mundo nuestros usos y costumbres, nuestra calidad como hermosillenses. Gente muy bonita, gente muy simpática, atractiva. Y podemos ver que tenemos desde coyotas, coricos, obleas, chiltepines, camoncillos, ponte duros. Platícanos un poquito qué es un ponte duro y una oblea. Mira, el ponte duro que yo traigo viene de Agua Prieta Sonora. Ya maneje el ponte duro de Ures y de Magdalena, que también son tradicionales. En las tres partes son buenos, pero en lo personal me gusta más el ponte duro de Agua Prieta Sonora. Ok. Por el sabor. Por el sabor. Pero, ¿qué es el dulce que tiene? Es una combinación del maíz con el piloncillo. Panocha Sonora. Con la panocha. Ok. Es la combinación de la panocha con la palomita. Muy bien. Hace cuenta que son palomitas de maíz, bañadas con piloncillo, panocha, sonora, calentada. Al momento que se enfría, se genera este delicioso postre, ¿no? Y en el caso de las obleas. En el caso de las obleas, es muy similar el sabor a la hostia. La hostia que curabas en la iglesia. Es un, básicamente, de harina, que también le mezclan cacahuate y piloncillo, o panocha. La oblea se puede decir que es un postre totalmente sonora. Un postre totalmente sonora. Muy bien. Esta oblea que yo traigo es de San Pedro de la Cueva. San Pedro de la Cueva. En el Paseo de la Sierra, ¿no? Hay un, hay un, para los que no conocen, tenemos un camino que se llama Camino Paseo de la Sierra, por el cual desde la ciudad de Hermosillo, hasta Topara, hasta Zahuaripa, Yécora, y muchos pueblitos que tenemos muy, muy atractivos en nuestro estado, pues obtenemos también todas estas delicias de, pues, son postres, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poquito ya para despedirnos de nuestro amigo. ¿Cómo se hace? ¿Qué es un corico? ¿Y de dónde viene el nombre? ¿Y cómo se elabora? Mira, el corico es un postre, el corico tradicional señorense, para mí, es el que es de maíz. Ok. Sí, lo hacen también de harina, o una combinación de harina con maíz. También es un postre muy delicioso, ¿no? Pero para mí, el más original, así totalmente es el de maíz. Ok. El amasado con maíz. Al amasarlo con maíz, pues, el colorcito así, medio cafezón que tiene, me imagino que es por la panocha que le echan, ¿verdad? O cómo lo endulchan. Le mezclan poquito, no le mezclan mucho, al corico no creo que le mezclan. ¿Qué es lo que le mezclan? Azúcar, porque es dulce, ¿no? Sí, sí le mezclan azúcar. Es como una galleta. Es como una galleta, pero el sabor es totalmente diferente a la panocha. Bueno. Es como es una repostería de panadería. Bueno, los invito a que vengan aquí a visitar y a consumir los productos 100% sonorenses que maneja mi amigo. Ya estuvimos en la otra ocasión platicando con él en el mercado municipal. Tiene un local ahí y lo más importante, que él se dedica a promover los productos artesanales sonorenses. No tengo local, soy arrendatario. Ah, bueno, arrendatario. Pero es una persona muy trabajadora y que hace representar nuestros productos. Me despido de ustedes. Gracias. Muchas gracias. Continuamos con nuestra aventura. Aquí podemos ver otro tipo de productos que son totalmente artesanales. Si se puede fijar, la señora aquí misma está elaborando con sus propias manos todo lo que está vendiendo aquí. ¿Nos podrían platicar, señora, primero cuál es su nombre? Mi nombre es Walter Juera, de Puro Chucky Sonora, canal de YouTube. Y venimos promocionando aquí, haciendo publicidad acerca de nuestro tradicional centro de homocillo y lo que es la Plaza Zaragoza y sus alrededores. Muy buenas noches. ¿Su nombre, por favor? Muy buenas noches. Tengo usted. Mi nombre es María Teresa Ibarrola Saavedra. Bueno, ¿nos puede platicar un poquito de su trabajo? Bueno, pues aquí mi esposo, el señor Don Cruz. Saludos, señor Don Cruz. Él es el que elabora todo lo que es la piedra. Es una piedra completamente natural. Esta piedra se compra por kilos. Después se tiene que lajear, se le llama, para poder sacar una forma. Después se pule. Y lo último, pues se le da lo que es el brillo. Hay piedras que se pueden perforar, hay otras que no se pueden perforar, que se puedan perforar también. Entonces, ya quedaría completamente la pieza lista así. Una joya. Tenemos 30 años elaborando esto. Ok. 30 años. Estoy observando que tienen pirita de oro, que tienen turquesa. La mayoría de las piedras son de aquí, de los pueblos de Sonora. De la región de nosotros, como sonorenses, tenemos muchas, muchas minas. Más de 350 minas tenemos en nuestro estado de Sonora. Bueno, dentro de mis actividades, en el giro industrial, pues he recorrido gran parte de las minas sonorenses, donde podemos apreciar, desde Malaquita, desde Pirita, podemos tener turquesa, pobre, bronce, oro, plata. ¿Nos puede decir el nombre de esa piedra? Esta se llama Ojo de Tigre. Ojo de Tigre. En la mina de Milpías, Sonora, ahí podemos extraer este Ojo de Tigre. También hay una piedra que se llama, Sangre de León, que es totalmente blanca, pero al proyectarse la luz en esta piedra, se forma de torno de color rojo. Es una piedra muy, muy bonita. Pues los invito, me despido de ustedes, señora Cruz. Señora, agradezco su atención. Y los invito a que visiten mi canal de Puro Shuki, Sonora, donde podemos obtener lo maravilloso de nuestro estado y la linda gente que nos está visitando aquí. Saludos, señora. Saludos. Puro Shuki. Gracias, gracias. Continuamos en nuestra aventura. Gracias a todos. Aparte de todo lo atractivo cultural, histórico, alimenticio, gastronómico que tenemos en nuestra Plaza Zaragoza, donde tenemos también la Catedral y el Palacio de Gobierno Municipal, podemos encontrar lugares pues un poco más, podría decir, actuales, como es este café, que se llama Bendita Patria, donde podemos degustar algunas bebidas, cerveza, cafés, de diferentes tipos. Vamos a preguntarle aquí al joven, primero mi nombre es Walter de Puro Shuki, Sonora, mi canal de YouTube. Hola. ¿Nos puede decir tu nombre? Javier. Un saludo para mi canal, Puro Shuki, Sonora. Hola, saludos. ¿Qué es lo que estás bebiendo, joven? Café. ¿No tiene piquete? No. ¿No trae macanara? Ojalá. No trae. Me dijeron que no. Es viernes, ya se vale, ¿no? Pero me dijeron que no. No, hijuela. No traía INE. Híjuela. No, pues aquí te hubiera hecho el paro aquí, la compañera. Sí, me en orden. Híjuela, no. Ya la regué. Bueno, jóvenes, se diviertan. Si se pueden ver, los jóvenes se divierten sanamente aquí en nuestro centro de Hermosillo, de una manera muy, muy agradable, gente muy simpática, les gusta convivir. Quien diga que somos ciflones los hornosillenses, eso es una gran mentira. Cuando nos hacen enojar, pues entonces sí, tal vez, ¿verdad? Pero si pueden ver, pues viene mucha gente, familias enteras, niños, señoras, señoras, parejas, y pues pueden venir a este café.